Sean todos bienvenidos a quienes nos siguen por redes sociales, que estén pendientes a todos nuestros sorteos. Gracias por hacer parte de esta familia Mayales Plaza. Y sin más preámbulo entonces cortemos los seguros, unificamos las urnas. Mucha suerte para todos los participantes de nuestros sorteos. Tenemos ganador, señoras y señores, el señor Jorge Mario Morelo Maestre. Sí, ay qué bueno. El segundo ganador es una señora y se llama Zulay Orozco Miguel. ¡Ay gracias! Y como la señora Zulay, ustedes que están en casa también pueden ser los felices ganadores de uno de los sorteos del centro comercial. Así que los invitamos a que vengan, registren sus facturas y disfruten de todos nuestros eventos. ¡Hasta luego!